Buenos días a todos, aquí estamos con un nuevo vídeo para mostraros la reposición de cañas y de roscos para desplegadores para meter los apareos de Zurcaching, plegadores de la marca QO, los tenéis anchos, los tenéis estrechos, ¿vale? Además nos acaban de llegar otra reposición de cañas HTO Nebula, en este caso la de 2,70 metros de acción 14,42, si no me equivoco, una de las cañas más vendidas, ¿vale? Sí, señor, 12,42, me he equivocado, ¿vale? En acción estrafa, la hemos repuesto en medio de una semana, se han vendido todas las que nos tenían que llegar Y ahora nos han llegado otros dos más que son de una gama más baja de precios, pero no por eso dejan de ser menos interesantes Ya anteriormente las puse en otro vídeo, las HTO Glide Walker en 2,70 acción 5,28 y las modelos Hooligan en 2,40 acción 5,25, ¿vale? Esta está construida con carbono y M7, características de esta caña son muy ligeras, ¿vale? Anillas tipo SIC, en la punta si os fijáis tiene una marquita de color para cuando la tengas moviendo en acción de pesca a ver el movimiento que le vas haciendo a la caña y unas cañas de 50 y algo euros, son ligeras y la verdad se venden mucho y están dando muchos resultados Y las Walker es algo superior, entre comillas, que traen de característica este tipo de portacarrete que cuando estás pescando, hoy que se me cae el chiringuito, cuando estás pescando, a ver si no se cae, un momento, a echar Este tipo de portacarrete es difícil llevarte solo que cuando tú agarras la caña en acción de pesca transmite todo porque es el blank en tu mano ¿Vale? En 2,70, bueno la caña es 2,70 5,28 de acción y también tiene la punta lo que hemos hablado Una marca de color para que veas el movimiento que le estás dando Son cañas de 50 y tantos euros ligeras, anillas tipo SIC ¿Vale? Una es la Glide Walker, súper vendida y la otra la ha publicado Carbono y M7, 2,40, 5,25 Carbono y M7, 5,28 gramos, 2,70 Y la nebula Bueno señores, sigamos, que ya queda menos para salir a pescar Nos vemos